En la escritura ingresamos un nombre mecánico. ¿Sí? Hola amigos, bienvenidos a nuestro blog Fermi Tango y Segundo A. Yo soy Camila Palomino. Y yo soy Pamela Guaranga. Nosotros somos estudiantes de pedagogía en el nivel secundario, en la especialidad de lengua, literatura y comunicación. Actualmente cursamos el cuarto año de carrera en el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Este blog nace con la intención de compartir nuestras experiencias pedagógicas de las prácticas discontinuas en el Colegio Fermi Tango, ubicado en el Instituto de San Juan de Miraflores. El aula de Segundo A de Secundaria fue el escogido para realizar este proyecto, con un total de 24 estudiantes, cuyas edades fluctúan entre los 12 y 13 años. Nuestro blog, a manera de bitácora, reúne todas nuestras sesiones de aprendizaje aplicadas, con sus respectivos materiales, además de los productos realizados por nuestros estudiantes. Este blog también reúne propuestas pedagógicas para desarrollar el área de la comunicación y todo lo relacionado en sí. Nosotras estaremos encantadas de recibir sus comentarios. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.